Opiniones de la empresa Transportes Castores de Baja California. Es una porquería de servicio. El teléfono tilde 233 Fono de sucursal siempre está ocupado y si marcas Alabama 01800 es peor. Tiempo de espera M tilde 225 S de 20 minutos. Y en el rastreo no me dicen que sucursal es tilde 225. Punto. Una verdadera porquería de servicio. Muy buena paqueter tilde 2037. Muy bueno el servicio personalizado muy amables y atentos siempre. Pero mucho que desear al teléfono tilde 201 Fono. Pero en general muy buen servicio. No les importa que suene el T-L-E-F-O-N o necesito INFORMACION si ya llego mi paquete y me obligan a ir a la sucursal porque simplemente no C-O-N-T-E-S-T-A-N. Mal servicio. Les falta personal. No hay seriedad. Simplemente no entiendo por qué no le dan importancia al negocio. P-Tilde 201 S-I-M o servicio no C-O-N-T-E-S-T-A-N. El teléfono tilde 201 F-O-N o tanto la sucursal de Torre tilde 211 N y Gómez Palacio. Como es posible que una P-Tilde 193 Q-E-T-E-R-I-A pierda un paquete. No lo recomiendo la peor P-A-Q-E-T-R-I-A. No lo recomiendo la peor P-A-Q-E-T-R-I-A.